Periodistas afectados durante la marcha del Día de las Mujeres 8M se reunieron con el comisionado de la policía Morelia, Alejandro González Cusi, para externarle sus quejas, a lo cual el funcionario señaló que estará abierto a toda denuncia y a la investigación en cada caso. Los periodistas congregados señalaron que miembros de la policía Morelia los golpearon, utilizaron lenguaje discriminatorio tanto para mujeres como para reporteros, miembros de la comunidad lésbica, gay, trans, bisexual, queer y más. Tras lo anterior, el funcionario señaló que el objetivo de la policía Morelia era recuperar la confianza de la población, por lo cual expresó que en caso de comprobarse esta acusación, se actuará sin miramientos. También se comprometió a una junta con el gremio periodístico el próximo viernes para revisar cada detalle anómalo reportado. No obstante, la solicitud de los periodistas afectados es que no se repitan situaciones como las descritas ni con el gremio afectado ni con el resto de la población, dado que también señalaron que se observó abuso de fuerza contra personas detenidas en el operativo. Te informo para Red 113, Javier Magaña.